Esta es una de esas En las que el tiempo se para un instante En las que el alma se cristaliza Deja ver lo que tiene un hotel Tal vez sea una de esas En las que dejo que la mierda salga Se transforme Tal vez sea eso Pasar de las horas más largas A vagar como un mendrugo Despertar como un mendigo Decidir que no madrugo Vuelvo al sueño Porque cuesta recobrar las ganas Esas ganas de aguantar Sin hablar otro millar de patadas Roto la derrota antes de nada Porque todo se repite Siempre en viste la misma cornada En la rutina que simula días iguales Se disimulan sonrisas Delatando verdades ¿Ves? Cada vez que el sol se esconde Es porque le grito Vete Porque verte no me corresponde Soy más de una noche gélida Bajo la luna Nítida y esférica Descansando sobre una duna Fumándome la vida sin agravios Sin horarios ni problemas momentáneos Sin la prisa del que llega tarde a algún lugar Dejo posar el alma sobre arena Cerca del mar Deposito dudas sin respuesta bajo tierra Y me pregunto a su vez ¿Qué serán de ellas? No sé ¿Qué deparará el futuro Si me hundo en pena? ¿Pero qué sería de mí Si no las tuviera? Si creyera Que el miedo puede más que mis fuerzas Sin pensar a que la realidad Está en la cabeza Si estuviera acuerdo Y los recuerdos fueran únicos No un abaco de años Que suman restando siglos Si no tuviera el corazón Podrido por ser estúpido Tú pido la poca virtud Que he conseguido De este cuerpo putrido Ya desnutrido Dolido por vivir sin cuidarlo Malherido Maldecido tanto Respirar que no sé cuánto Ni cuántas veces he de matarme por dentro Ya ni siento lo sentido Por sentir no sufro Envejezco con el tiempo Cayendo sobre mi mundo Como grano de segundos En reloj de vidrio Miro hacia atrás Y no veo más Que lo que he perdido Aconsejan que no viva en el pasado Y que camine Pero caminar no hará Que recordar no contamine Ni tampoco aliviarán tantas palabras Pero algo me dice Que diga lo que muchos se callan Aunque no sirva Aunque el sonido mudezca Sabré que intenté Que su piel se estremeciera Pese a ser el nadie Que todos creyeron que era De veras es verdad Que me enredé en mi mierda mental Estupefacto Como el que no entiendo Aunque quisiera Como quien no lo sabe Pero lo espera Y serán las tantas Y los sueños que nos sueñan Si vivo en la pesadilla Que no deja que me aleje De la esfera de problemas Y de esas tardes melancólicas De letras sobre aseras Que se escribieron solas Por la soledad que me asolaba Inventadas sin que nadie las cantara Sin que nada me escuchara Por lo que no interesaban Los desquicios de este pobre chaval De cabeza hueca Si vivo en un sinsentido psicológico Transformo el estrés En otro verso paradójico Pa' mártires del dolor agónico Abrazados al pasado Como locos al amor platónico Recogiendo trozos esparcidos Que quedaron de mí Y en fin Tachando los días hasta mi fin Que si todo cambiara A lo mejor tendrías Las ganas de apartar de la mente Esas poesías Que no dejan que duerma Como si fueran Esas preocupaciones De un futuro que está ahí Pero no llega Tocando las llagas De unas manos cada vez más viejas Recordando una felicidad Que se me aleja Sin haber un dios En un sinsaber que hacer Le hablo al mundo Aunque tampoco me conteste Aunque nadie me responda Y mi boca se silencie Sabré que uno de mil Tendrá presente Que lo que digo Es algo que se siente Luego se piensa No se le dan las vueltas Que no merezca Tan solo escucha Por escuchar algo De alguien Aunque lo que diga Sepa amargo Solo es eso Que si amas por amar Mejor no ames Me dijeron Le dije que amaba Ser preso de los versos Sé Sé que me excedo Solo es eso Un exceso tal vez Pero es mi exceso Solo es eso Un verso tras otro Verso tras otro Verso tras otro Verso tras otro Verso